Bueno aquí ya hice el menú, un menú bueno sencillo verdad, ya dije que no hay muchos recursos, solo dos imágenes habían, vamos a cerrar estas letras que las tomé, las saqué de la imagen, las voy a guardar porque puede ser que las ocupe, voy a guardar en el mismo proyecto en formato PSD y esta no la he usado, bueno así rápidamente los menús, que casi siempre verdad, por supuesto en Photoshop dependen de capas, tengan cuidado donde ubican todas estas capas porque cuando se hacen los botones se van a hacer unas capas con subcapas a la hora de convertirlos en botones, bueno lo que vamos a hacer aquí ahora es agregar el texto, por el momento vamos a escribir aquí mayúscula, este va a ser un botón verdad, este texto se va a convertir en botón, vamos a abrir unas características primero, tengo que sacarlo de acá verdad, ahí donde están las capas, ahí no puede quedar, dámosle un bolt y en nítido, le podemos abrir aquí esto que es character que es para ya meternos más a fondo a editar el texto, entonces queda un poquito grande verdad porque esto no es tamaño buzón entonces no se puede hacer tan pequeño, vamos a ver como se presenta ahí, bueno vamos a un color aquí, teniendo alt y arrastro, aquí voy a hacerme el segundo botón, este sería escenas, arrastro, hago otro botón, ahorita los voy a alinear, este puede ser lenguajes y creo que uno, dos, tres y uno más que es donde va el trailer y tal vez van unas imágenes ahí ahí está voy a haber puesto trailer también pero voy a bajarlo así ok voy a incluir los lenguajes con los subtítulos, igual puedo hacerlo en un botón una página diferente pero no, tampoco quiero hacerme quiero hacerme mucha, mucha cuestión ahí, mucho enredo si se fijan aquí, vean bien, aquí los botones no están alineados, que vamos a hacer, vamos a marcar un control a botón y aquí entretengo estas, estos iconitos, por ejemplo esto es para centrarlos o alinearlos a una sola línea, en este caso le voy a sacar el navegador para ver cómo se muestra el menú, ok, si los voy a dejar alineados ahí están alineados eh, según las guías, esto lo puedo mover más a la izquierda no me muestre tan mal ahí a esta altura, que el menú lo estoy visualizando acá, así es como se va a mostrar las guías, las guías estas de seguridad me engañan, entonces aquí veo cómo se va a mostrar ya en la pantalla vemos que se ve bien ahora hay que alinearlos en los centros verticales centros verticales, si no me equivoco, centros verticales, ahí está están todos en su misma posición en espacio entre espacio, porque igual acuérdense que las subimágenes, los highlight tienen que contar bueno esto lo puedo cerrar, porque ya está lo principal, que es esto y aquí solo son textos, no están convertidos en botón y eso lo voy a hacer por en core, aquí no entonces y ahora vamos a pasar a hacer otra cosa eh, puedo meter una imagen aquí en vez de convertirlos en botón y en subimagen, puedo agregar como un como un tipo de highlight una imagencita aquí que me marque la película vamos en este caso a usar una forma eh, no sé si esta línea la tengo habilitada definitivamente no está habilitada está exagerada un momentito es que yo esto lo había traveseado entonces ahora ya tengo que ver como lo dejo en tiene que verse visible aquí, ok ahí vamos a cambiar el color vamos a hacer la roja rojo oscuro ahí ahí puede ser un marrón eh, ahorita las voy a alinear eh, voy a darle este vamos a darle este valor paréntesis igual 1 lo vuelvo a cerrar en paréntesis este paréntesis siempre tiene que estar el primero o sea esto es lo que está haciendo es que me está esta línea me la va a identificar adobe anchor en lo que es lo que se llama eh highlight verdad o subimagen igual pero es cuando se pasa el control remoto esto es lo que va a visualizar bueno igualmente voy a copiar esto ahorita las voy a centrar como tiene que ser esto también la copia por acá lo subimos ahí esto en este tipo botones verdad habrá otros botones que se pueden personalizar de otra forma eh menú principal el my menú le pongo yo pero así es como se guarda dejémoslo ahí hasta el momento vamos a irnos a adobe anchor y vamos a importar como menú importar como menú vamos a buscar la película donde está metida vamos a traer este vamos a ver que se visualice bien ok vean donde están los highlight visibles que eso no hubiera ser pero están visibles porque todavía no están convertidos en botón entonces vamos a marcarlos eh perdón tiene que ser con esto entre metidas entonces van a quedar metidas junto con aquí ok estoy marcando la que está al fondo ok y vamos a darle clic derecho convertir en botón y vamos a usar esta selección directa entonces aquí está la highlight bueno aquí estaría otro color que sería cuando se está está oprimido el vínculo verdad entonces aquí simplemente quedaría así aquí tenemos los highlights ya transformados de lo que es el menú principal sería vincularlo que es lo que haremos después porque hasta que esté el material se puede vincular y los otros menús entonces esta es la parte 1 del menú vamos a proceder a hacer el submenú junto con las miniaturas en el próximo clip